Hola amigos como están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy Estén pasando un buen día, tarde o noche, no lo sé Espero se encuentren bien Hoy les traigo un video de Free Fight Donde vamos a ver un pequeño fragmento de una historia Quédate si es de tu agrado, si no, pues no te quedes bro Sin más, comencemos Hola amigos como están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy Hoy les traigo un video nuevo y si Ya era un video nuevo, la verdad no he subido nada desde hace mucho tiempo Y bueno, a que le importa eso verdad? Bueno, si eres nuevo, ven y suscríbete aquí a mi canal o dame like Por favor, me ayudarías mucho, mucho, bastante amigo, en serio Bueno, bendiciones para ti y tu familia A continuación, una historia de Free Fire Que tal vez te guste, tal vez no Tú dirás, dale like si te gusta Si no, pues Salte del video ahora mismo Pero me vendría bien, muy bien Que te suscribieras Bueno Aquí va la historia Espero te guste La historia que les voy a contar Es de un amigo que yo tenía Que jugábamos Free Fire todas las tardes Todo el día, a cualquier hora Porque nos encantaba subir de rango Nos encantaban los eventos Recargábamos bastante Nos la pasábamos bien Nos divertíamos Conocíamos gente nueva Hubo un tiempo en el que Nos encantó mucho Free Fire A mi me sigue gustando A mi amigo Pues eso no sé Y a continuación Aquí te voy a decir Por qué es que ya no le gusta Y bueno, eso que importa también Pero Pues no te cae mal nada Escuchar esta historia Bueno, aquí voy Y mi amigo Estábamos Estábamos jugando Free Fire Una tarde Y estábamos ahí reunidos En una plaza Donde había internet Que pues Era internet gratis Y pues Íbamos mucho A frecuentar Ese lugar ahí Entonces ¿Qué pasó? Bueno Él estaba a punto De llegar heroico Estaba a 12 puntos O a 14 puntos No me acuerdo Éramos en la temporada 15 Por ahí Y él estaba muy emocionado Porque Jamás habíamos llegado heroico Jamás Yo estaba en Diamante 1 Él era muy adicto Le gustaba demasiado Free Fire Era un gran recargador Pues Bueno Entonces Lo que hizo Era que Él quería mucho subir Y le dije Oye bro ¿Por qué no ¿Por qué no quieres subir Heroico? Y me dijo No, es que si subo Me van a bajar Y todo por lo que He peleado Se va Se va a ir en muy poco tiempo Y le dije Pues Mi opinión sería Que la dejaras así Y él me contestó Es que Hermano En verdad En verdad Quiero subir heroico Y le dije Pues no sé cómo ayudarte Tú eres más bueno que yo Si no te ayudaría Con mucho gusto Entonces Pues ¿A qué opción Él se iba a ir? La opción fue que Él fue a la plataforma De Facebook Y se unió a varios grupos De Free Fire Donde publicó Alguien me podría Ayudar a subir heroico Obviamente Hubo muchas personas Que le comentaron En la publicación Que le pusieron Claro bro Yo te ayudo A subir No hay problema Y entonces Ahí fue el problema Porque Un tipo Que comentó Que Ya hablaron después Por Machine Le mandó la solicitud Y empezaron a hablar Sobre la cuenta Que él estaba encantado De subirla A heroico Para él le sería Un gusto muy grande Subirla a heroico Y entonces Mi amigo le contestó Está bien Te paso la contraseña Pero por favor No me la robes Le dijo No Claro que no bro Yo no haría eso Yo te entiendo Todo lo que le has metido A tu cuenta Tu esfuerzo Se entendieron bien En fin Le paso la cuenta Y ahí comenzó El problema Porque después De tres días Ya no lo miré Se desapareció Totalmente Obviamente Le mandaba mensajes Por Messenger Y por Whatsapp Pero Ya no Ya no respondía Y Entonces me dijo Bro Puedes venir a mi casa Por favor Le puse Ok está bien Sabes que si puedo ir Fui Y entonces Él me dijo Me robaron mi cuenta Le dije ¿Cómo? Si me robaron mi cuenta Y le dije ¿Por qué? Yo no sabía nada De lo que había hecho De pasar cuenta Y entonces me explicó Todo Me dijo Yo pasé mi cuenta Le dije Bro Pero si Hay muchos casos Que dicen que Nunca paso esta cuenta Porque se la han robado En fin Lo que a él le pasó Es que le cambiaron La contraseña Y Pues Era con correo electrónico Hubiera sido de Facebook Estaría muy bien Pero pues Él tuvo mala suerte Muy mala suerte Entonces lo que él hizo Es que se dedicó a esto A robar cuentas Igual Que Lo que le hicieron Él Les Ofrecía a los niños De Prefir Desde 11 10 años Que le pasaron su cuenta Que les recargaba Y No era así Él se los robaba Le dejé de hablar Por un tiempo Después le dije Oye bro ¿Te gusta? ¿En serio te gusta Prefir? ¿O por qué lo estás dañando así? Él me dijo No bro la verdad Ya no me gusta Prefir Y aquí es donde yo te pregunto Donde yo te hago una reflexión Jamás hagas esto Nunca pases tu cuenta Esto es lo que yo te puedo decir No pases tu cuenta A nadie No seas tóxico No seas tóxico Y no uses hacks Claro es tu vida Obviamente Si quieres hacerlo Con mucho gusto Hazlo No te voy a detener Nadie lo puede hacer Porque es lo que tú quieras hacer Pero Garena Así te lo va a hacer Y te voy a quitar tu cuenta Por favor Si estás viendo este video Y te dedicas a esto Por favor No robes cuentas Y para todos aquellos Que quieren pasar por esto mismo No den sus cuentas A nadie más Ni a sus amigos Bueno Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado el video Cuídate Nos vemos en la próxima